I was struck by lightning, walking down the street, I was lit by something last night in my sleep, it's a dead man's body, who could ask for more? Everybody's coming, leave your body at the door, leave your body and soul at the door. Groovy. Recientemente fue liberado el trailer de Jurassic World Dominion, la tercera entrega en esta nueva saga comenzada en 2015, la cual parece ser un homenaje al reunir a tantos personajes de esa trilogía, junto con los personajes clásicos vistos en Jurassic Park, por lo que en este video daré un breve análisis a las cosas vistas en ese trailer, relacionándolos con varias filtraciones que se han visto recientemente, por lo que pueden llegar a ver spoilers. Sin más que decir, comencemos. El trailer comienza con Owen junto a otras personas, cabalgando en una llanura nevada, tratando de capturar a una manada para su rolofus, posiblemente para reubicarlos, mostrando una escena, la cual ya habíamos visto con anterioridad en imágenes promocionales. Cosas a destacar en esta escena, se trata del nuevo diseño de estos dinosaurios, los cuales muchos teorizan de que se trata de animales clonados por otra compañía, posiblemente Biocin, al diferenciarse de los vistos anteriormente en la saga. Además de que esta escena, es una referencia al Valle del Gwangi, según ha mencionado Colin Trevorrow. En otra escena, podemos ver a un Apatosaurus en la nieve, siendo apreciado por varias personas, entre las que se encuentra Maisie Lockwood, el clon de la hija de Benjamin Lockwood, quien ahora parece vivir en secreto en la cabaña de Owen, en las que también se encuentran ocultas la Velociraptor Blue junto con su cría, la cual ya se había visto con anterioridad en figuras y material promocional de la película, quien de momento lleva el nombre de Beta. La razón de cómo Blue pudo tener una cría, no es explicada del todo, pues se supone que ella, se trata de la última Velociraptor de Isla Nublar con vida. Pues si bien, gracias a acampamiento cretácico, sabemos que aún quedan más especímenes con vida, ninguno de estos, ha llegado a zonas pobladas, más allá de la isla. Por lo que la teoría más viable, es que Blue haya logrado reproducirse de manera autónoma, de la misma manera que lo hacen algunos reptiles, para aparearse sin la necesidad de un segundo individuo. En las siguientes dos escenas, podemos ver al Mosasaurus atacando un barco pesquero, y al Tiranosaurus rugiendo en un autocinema, escenas cuales ya se habían visto con anterioridad, una en las filtraciones y la otra en el prólogo lanzado hace unos meses atrás. Seguido de eso, podemos ver el regreso de Ellie Sadler y Alan Grant, quienes no habían tenido una aparición en la saga desde Jurassic Park 3. Aquí Ellie parece llegar a un sitio de excavación de Alan, en busca de ayuda, y aunque el tráiler no explica qué es lo que sucede, las filtraciones explican que la razón por la que Ellie se ve involucrada en esto, se debe a que Biosyn comenzó a crear una nueva especie de langosta transgénica, a partir del genoma de insectos prehistóricos, con el fin de controlar la producción de semillas y granos, por lo que estas comienzan a destruir los cultivos de diversas áreas rurales, y Ellie, al ser una paleobotánica, comienza a investigar esas acciones de Biosyn. En otra escena, podemos ver el Teresinosaurus, una especie nueva en la saga, la cual, a pesar de ser herbívoro, se muestra bastante agresivo, persiguiendo a Claire Derring, quien, para huir de la criatura, se arrastra debajo de un lago, con la esperanza de no ser descubierta, escena la cual ya se había visto en una imagen promocional de la cinta. Brevemente, podemos ver ahí a Malcolm y a Henry Wu, personajes los cuales, ya habían aparecido en Fallen Kingdom, pero aquí parecerá que jugarán un papel más importante en la trama. Luego de eso, vemos lo que parece ser un biodomo, similares a los vistos en la cuarta temporada de Campamento Cretácico, pero con un aspecto más realista, junto a una especie de helicóptero, donde parece ir a Alan Grant, seguramente acompañado de más personajes. En otra escena, podemos ver tanto a Owen como a Claire, siendo perseguidos por varios dromosauridos en las calles de Malta. Estos dinosaurios, no se tratan de velociraptores, sino de una especie nueva en la saga, llamada Atrociraptor, los cuales, aunque no sean tan inteligentes como los velociraptores, lo compensan con su agresividad. En la película, veremos un grupo conformado de cuatro de estos individuos con nombres claves, los cuales, posiblemente, hayan sido inspirados en el proyecto Ibris, que era realizado en Isla Nublar durante el 2015, el cual consistía en utilizar raptores entrenados, mayormente para fines bélicos, idea la cual se lleva planeando desde los primeros borradores de Jurassic Park 4. Otro dromosaurio nuevo que aparecerá en la saga, se trata del Pyroraptor, un dinosaurio de plumajes llamativos, el cual puede ser visto en el hielo, a punto de atacar a Owen y a la piloto Kayla, un personaje nuevo en la saga. De nuevo en la escena en la que Owen huye de los Atrociraptors en moto a través de las calles de Malta, podemos ver un Alosaurus adulto y un Carnotaurus atacando a personas. Esto posiblemente se deba a que esta escena ocurra después de que los dinosaurios, de alguna forma, hayan logrado escapar del mercado negro, donde estos eran traficados, el cual hemos podido ver en algunas imágenes promocionales, y que, gracias a esto, sabemos que está ubicado en Malta. La escena siguiente nos muestra a Owen, Claire y Kyle en un avión, cuando de pronto son atacados por un enorme Quetzalcoatlus, la especie de pterosaurio más grande registrada, especie la cual pudimos ver en el corto de prueba de Jurassic World atacando a unos surfistas en una playa, y más recientemente en el prólogo de Dominion. En siguientes escenas, podemos ver a Claire descendiendo del avión, posiblemente después del ataque con el Quetzalcoatlus, mientras varios Teranodones vuelan alrededor de ella, además de también a varios Nasutoceratops atacando vehículos durante la noche. Pero la escena que más destaca, se trata de la cría de Blue, siendo capturada en una trampa de cazadores furtivos, mientras esta observa todo, sin poder hacer algo por impedirlo. En otra escena, podemos ver a un enorme terópodo atacando a Macy, quien se refugia en una jaula de acero, lo cual me recuerda a la idea desechada del mundo perdido, en el que los cazadores de Ingen utilizaban una especie de jaula contenedora, en la que podrían protegerse del ataque de los depredadores, idea que, aunque fue desechada, se utilizó en una figura de Kenner de la misma película. Después, una de las escenas que más emocionó a los fanáticos de esta saga, se trata del regreso de Nilophosaurus, el cual, sin contar su aparición en la cuarta temporada de Campamento Cretácico, y el cameo holográfico en Jurassic World, no había tenido una aparición fílmica en la saga, desde la primera película de Jurassic Park. En la escena final, podemos ver a todos los personajes principales de ambas trilogías, finalmente reunidos en una sola escena, los cuales, se encuentran bastante asustados, pues ante ellos, emerge de los árboles el Giganotosaurus, especie la cual, ya había aparecido en el prólogo, y el que parece ser el dinosaurio antagonista de esta cinta. Tanto Owen como Alan Grant, menciona que nadie se mueva, posiblemente, al no ver bien al dinosaurio, creyendo que se trata de un tiranosaurio, pues como sabrán, la vista del tiranosaurio, se basa solamente en el movimiento, aunque este, no parece ser el caso para el Giganotosaurio. Por último, un detalle visto en esta escena, es que en el fondo, se muestra la instalación en llamas, posiblemente de Biosyn, lo cual, podría indicarnos que esta escena, ocurre al final de la cinta, aunque habrá que esperar a que se estrene para saberlo. Sin duda, esta película, promete ser un cierre épico, para esta nueva trilogía, comenzar en 2015, y aunque está confirmado que este, no será el final de la saga, posiblemente, sea el final de esta etapa de películas. Y díganme, ¿a ustedes qué les ha parecido este tráiler? Escríbanlo abajo en los comentarios. Yo soy su amigo Dead Man's Party, y hasta la próxima.